Música Lo estoy esperando junto a este tanque de acero inoxidable con mi copa de Malbec lista y si quiere mientras usted va sirviendo la suya le cuento que una vez que los vinos están listos pueden tener guarda en diferentes espacios uno de ellos puede ser tanques de acero inoxidable otro lugar donde se pueden guardar los vinos son las vasijas de cemento que son pintadas con epoxi y otro lugar donde se guardan también los vinos es las barricas de roble francés o americano ¿Ya tiene el vino listo? Vamos a compartirlo entonces Es un Malbec de la cosecha 2012 que a la vista tiene un color interesante un color rojo violáceo se mueve elegante por la copa y mientras lo muevo se va liberando y no puede evitar acercar mi nariz y la verdad es un fiel exponente de Malbec ¿Por qué? Porque encuentro esa mermelada de ciruela de ciruelas rojas cuando se está haciendo se está haciendo la mermelada que se desprende un aroma a frutas maduras cocinándose con el azúcar tostado es un aroma muy agradable el aroma del azúcar tostado viene de los aromas de la guarda también hay algo de tabaco es un vino muy armónico en nariz vamos a ver en la boca y en boca completa lo que percibí en nariz completa los sabores a la fruta primero se destacan mientras voy hablando me aparece esa mermelada que le decía de ciruela de ciruela roja muy concentrada y también se destacan en el final de la boca los sabores de la guarda que acompañan que están ahí presentes y le dan una buena estructura a este vino realmente lo he disfrutado y como siempre yo le digo espero que usted comparte este vino con sus amigos no es bueno beber un vino solo ni a solas siempre lo ideal es compartirlo con amigos con seres queridos alrededor de una mesa disfrutando buenos momentos que lo disfrute y lo espero en el próximo vino